Bueno, Adrián, hoy hay que lavar la ropa, ¿eh? No, bien, la verdad que veníamos muy ansiosos, ¿no? Estabamos muy nerviosos, creo que se notó en el partido, ¿no? Fuimos imprecisos con la pelota, nunca pudimos hacer el juego que hace adelante, ¿no? Es un buen equipo, presiona bien, y bueno, creo que fue mucho mérito, ¿no? Mucho ir para adelante, mucho trabajo, y bueno, tuvimos la suerte que se equivocaron en una y pudimos abrir el marcador, ¿no? Que nos dio el triunfo. Digo, vinieron bastante a defenderse, y justo en el momento que sacaron a un jugador por alguna descompostura, aprovecharon la ocasión. Sí, la verdad, por eso, como te dije recién, se equivocaron en una, tuvimos la suerte de estar atentos, ¿no? De aprovechar y pudimos marcar, ¿no? La verdad que es un equipo durísimo, va a ser muy duro enfrentarlo del local, ¿no? Hicieron un buen juego de visitantes, creo que eso es valorable para ellos, pero mucho mérito nuestro de buscarlo los 90 minutos, ¿no? Fuimos muy imprecisos, quizás los nervios nos jugaron en contra hoy, pero creo que nos vamos muy contentos y conformes, ¿no? Para nosotros fuiste la figura. La verdad que se suma, ¿no? El sacrificio de ellos tienen que aguantar, los nueve de ellos llegan y golpean y hay que chocar, el medio lo mismo, yo creo que el esfuerzo de estoy, siempre trato de poner el granito que me corresponde, ¿no? Gracias, Adrián. Gracias a vos. Gracias, papá. Bueno, Guido, ¿y un día se ganó? Sí, la verdad que lo que andábamos buscando, creo que fuimos superiores, creo que lo buscamos todo el partido, tuvimos instalaciones como siempre, no la pudimos meter, pero bueno, sufriendo creo que ganamos, ellos son un equipo duro, corren mucho, la tiran mucho para arriba. Se cuidan demasiado. Sí, se cuidan demasiado, se cierran atrás, pero bueno, nosotros con nuestras armas, creo que vamos a andar bien. Bueno, digo, los nervios, la ansiedad, la gente que lo viene a ver, hoy se sacaron eso de poder tener los tres puntos en casa. Sí, sin duda, una cierta realidad es que van 10 minutos partidos y la gente quiere que nosotros estemos ganando 2 a 0, pero bueno, dentro de la cancha es un poco más difícil que la tribuna, pero bueno, nosotros, sin embargo, nosotros seguimos adelante, la verdad que le queremos agradecer a la gente todo el apoyo que nos tiene, todas las ganas que mete en la cancha, que eso nos da aliento para meterle todos los 90 minutos. Un juego de ajedrez hicieron, se equivocaron justo, salió un jugador de ellos por una circunstancia y aprovecharon la situación. Sí, la verdad que sí, la verdad que el partido no se cierra cuando el árbitro pita el final del partido, lo que hicieron cerrar antes, bueno, por ahí una mala decisión y bueno, nosotros la supimos aprovechar. Gracias, Vito. No, gracias, Jammar, un saludo a Mario Quiroga, que es uno de la gente acá del club que lo aprecio un montón. Gracias, Vito. Bueno, Tata, seguramente la ansiedad tuya, la ansiedad de la gente, del equipo, de cada uno de los jugadores, poder ganar un primer partido. Sí, sin duda, sin duda, creo que los dos partidos anteriores que habíamos jugado merecíamos algún puntito más. Sí, señor. Pero bueno, el fútbol es así, por suerte se nos dio hoy un partido durísimo, pero para la gente que vino y la que no vino, se va a encontrar siempre con partidos así de duro en el argentino. También se puede aprender esto, porque ellos vinieron a defenderse, visitantes, hicieron tratando de hacer... Bueno, esto también le da un poquito más de ánimo a los jugadores, más allá de que... ¿Sabían que no habían hecho mal las cosas hasta acá? Sin duda, sin duda, sin duda que de seis puntos haber sacado uno, y yo decía que se tranquilicen, que lo hecho en cancha significaba mucho más que ese punto que habíamos sacado. Sin duda que necesitábamos un triunfo para empezar a creer en nosotros, saber que estamos para competir en este torneo de igual a igual con todos los equipos. Y bueno, y así, vamos a dar lucha, vamos a tratar de sacarlo a mayor cantidad de puntos del local, porque visitantes se vio lo del partido pasado, que podíamos haber venido con algo y no vinimos. Pero bueno, nosotros acá demostramos que el visitante se va conforme. Es cierto. Mínimamente se va conforme con el arbitraje, con el recibimiento de la gente, y no es lo mismo cuando nosotros vamos de visitante. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con ese artesituro. Gracias, Tata. No, gracias, Juan. Bueno, Dibu, no voy a tener que poner en cámara lenta el gol, porque ya entró en cámara lenta. Sí, la verdad que fue increíble. Fui con mucha fe al área, no estaba en el central, pasó a toda la pelota, gracias a Dios, y me la encontré de golpe. Sí, señor, de golpe, sí. Traté de cruzarla todo lo que pude y gracias a Dios salió bien. Entró muy despacito. Sí, sí, entró justo. Digo, aprovechaste justo porque, bueno, el central que había sacado todo, no estaba porque estaba afuera, bueno, adelante aprovechó esa situación. Claro, sale el central, hacen el corrimiento, el 4 queda central, el 8 se mete el 4 y yo quedé sin marca. Por eso fui al área y la encontré después de esas cosas. Bueno, tuvieron un trabajo bastante importante en la defensa, ellos tienen jugadores muy altos y tuvieron que luchar también. Sí, sí, de todos modos, nosotros teníamos la central, el ganador, el voto, que nos dan la seguridad bárbara, gracias a Dios. Sabíamos que era un equipo duro, 9 de julio, un equipo importante en la categoría, y gracias a Dios le pudimos ganar. Bueno, traerá tranquilidad, más allá de que en ningún momento fueron superados los dos partidos anteriores. No, seguro, pero estos partidos, viste, que se ganan con detalle. Exactamente. Y nosotros en el partido anterior dormimos 5 minutos y perdimos el partido. Y hoy, gracias a Dios, estuvimos concentrados y pudimos sacar la victoria acá del local. Bueno, digo, ¿para quién el triunfo? Para mi familia, para mi familia, mi viejo, mi vieja, mi hermano, mi novia y mi abuelo, mis tíos. Gracias, digo, y tu papá. Gracias.